Los padres de familia del Centro Educativo Juan Ramón Molina de la comunidad de Jacalito se tomaron en horas de la mañana las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación exigiendo a las autoridades el nombramiento permanente de Carla Patricia Gutiérrez quien ha estado cubriendo licencia en dicha institución Nosotros estamos acá presentes por el problema de que el distrital se comprometió en nuestra comunidad que le iba a dar la licencia a la profesora Carla, lo cual ha sido una mentira Hemos estado viniendo desde allí a la distrital y no hemos tenido una respuesta positiva Ayer pues logramos de venir otra vez porque sabemos que la plaza de la profe pues es la que nosotros estamos exigiendo no estamos pidiendo que vuelva la otra maestra que ha abandonado la plaza sino que queremos a la profe Carla ¿Por qué motivo? Porque la profe Carla se ha desempeñado como buena maestra en la comunidad y por eso nosotros estamos acá tomada la departamental porque no nos queda de otra y aquí vamos a estar hasta que nos den una respuesta y pedimos a las autoridades educativas que no jueguen con nosotros así como ha jugado el distrital ¿Cuál fue la última respuesta que le dio el distrital? Ayer que venimos pues él dijo, nos citó verdad, que nos iba a atender ayer lunes lo cual la sorpresa fue para decirles que no estaba en su capacidad, que no tenía más en sus manos el poder para poder entonces ¿qué quiere decir? Que la voz de los padres de familia parece que no están tomándonos en cuenta y la preocupación de nosotros es que queremos que los alumnos reciban una enseñanza de calidad porque la profe Carla se ha visto el efecto que han tenido los niños y hasta este momento pues la respuesta no la hemos tenido y esperamos que la directora de aquí, de la departamental, nos dé hoy una respuesta y que sea una respuesta positiva porque si no pues vamos a continuar Mencionaba yo al inicio de este contacto que le dieron un alegrón de pobre luego de que ustedes se tomaran las instalaciones de la escuela allá en la comunidad de Jacalí Nos utilizaron como a los niños se les dio un lempira para que vaya a comprar el bombón y los deje ver la novela así nos utilizó el de la departamental, el de la distrital ¿Le mandó la maestra? Los mandó la maestra por un mes y después ya se comprometió y dijo que iba a terminar el año entonces por eso estamos molestos los padres de familia y aquí estamos y nosotros exigimos la licencia de la profe no traemos otro tema, solo eso que queremos la licencia de la profe Carla Nosotros pues ya que el director Raúl Betancur no nos dio ninguna respuesta aquí estamos tomando la departamental esperamos que la directora de aquí toque su corazón y piense en nuestros hijos, que ellos son los más afectados Yo solo les exijo que por favor se los sean escuchados ya que no los han escuchado en la distrital ya que él ayer las respuestas que los dio que si queríamos tomarlo la departamental que viniéramos entonces quiere decir que él no los quiere buscar solución a esto que por favor a la directora de aquí de la departamental sea escuchada nuestra voz que ella diga por favor si se les va a dar la licencia a la profe Carla eso exigimos nada más, no es mucho lo que estamos pidiendo creo que por favor se los sea escuchado nuestra voz como padres y como preocupación que tenemos para la educación de nuestros hijos Padres de familia advirtieron que de no tener respuesta tras esta medida de presión continuarían con la toma de la dirección departamental de educación en los próximos días Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión Francis Hernández ¿Qué te hiciste la survivedT довolicionaria? war natural 아� vorher Sonidos Amén Do 小 Conc Amén Is La